Música Hey hola a todos, cavernícolos, cavernícolas Hoy estamos en el primer vídeo de la semana de noticias de la semana Como ahora vais a escuchar, este es mi primer vídeo de noticias de la semana Y cada jueves voy a subir uno, así que vamos a empezar He creado mi intro como podéis ver, es un intro muy bueno, la verdad a mi me encanta Y nada, pues espero que os guste, vale, me lo he descartado, yo no lo he hecho Y nada, pues este es un pequeño tema, vamos al siguiente Quiero que también sepáis que tengo el canal 3.0 ¿Qué es 3.0? Pues es webcam, escritorio gameplay, más vídeos editados Yo por ejemplo ahora estoy editando los vídeos, vale, o sea, antes no los editaba Pero ahora los edito con el Sony Provegas 12 Que, bueno, creo que de momento no he subido ningún vídeo con... editado, vale O sea, los tengo editados, pero aún los he subido Pero bueno, quiero que sepáis que estoy aprendiendo con Sony Provegas 12 Que es mucho mejor que Camtasia Studio que la mierda esa Y nada, pues lo voy a desinstalar en cuanto pueda Bueno, para grabar no, porque para grabar me da bien el escritorio Pero, para nada más Así que nada, vamos al siguiente punto del día De la serie Tengo un nuevo diseño en mi canal Como podéis ver tengo un nuevo fondo, un nuevo banner, un nuevo todo Y nada, pues quiero que sepáis esto Que he hecho un nuevo fondo Me gusta más La gente de momento no me ha dicho nada malo En todo lo contrario me está poniendo cosas buenas Y nada, pues vamos al siguiente punto de la semana Bueno, pues también estoy contestando a todos los comentarios, vale Cosa que antes no hacía ni de broma Ahora estoy contestando todos los comentarios Y nada, pues también es esto O sea, que ahora estoy más activo en Youtube En los comentarios, en todas estas cosas, vale Y nada, pues vamos al siguiente punto de la semana También, como podéis ver en mi perfil de AskFM O sea, en mi AskFM Estoy contestando un montón de preguntas No sé si os acordáis que antes O sea, desde que voy a estar activo en Youtube Antes tenía como 5 o 10 máximo de respuestas hechas Y ahora tengo 95, gracias a vosotros Mira, tengo 7 preguntas Bueno, ahora mucha gente os preguntaréis ¿Cómo es que están con acentos interrogantes y todo? Vale, pues es porque AskFM depende Si es una pregunta normal O sea, si es una pregunta que es normal Por ejemplo, ¿Crees que la caza debería estar prohibida? Pues entonces te lo pone con los acentos Y esto no sé si es una cosa rara Y con los interrogantes Por ejemplo, si tú me escribes Yo qué sé Me haces, o sea, si ya haces tú una falda Por ejemplo, pones me haces Y pones me haces punto Ya no te lo corrigo O sea que nada Pues ahora vamos al siguiente punto de la semana Bueno, también quiero deciros que Twitter también estoy más o menos activo Subo un Twitter al día Dos, tres O sea, depende Antes, sí, antes cada día Como podéis ver tenía un montón Porque es los vídeos que lleva like Y bueno, pues es esto Pues... Ahora, este es un Twitter No es que sea muy... Una noticia muy exclusiva No sé, no sé cuánto Pero es que es una noticia más que tengo en mi canal Que estoy más activo En Twitter, digamos Y así que nada Vamos al siguiente tema de la semana También me estoy currando un montón Las miniaturas de YouTube O sea, por ejemplo Bueno, un montón Esta me la he currado bastante Si a cada imagen es una cosa que he buscado yo El sombrero lo he juntado con el... Y esto y eso también Bueno, lo he juntado Bueno, ya se venía así el conejo Pero el creeper no venía con la Copa de España Bueno, con la Corona O sea, nada Bueno, un montón de cosas, vale Estoy mejorando en las... En las miniaturas Pero creo que antes las hacía mejor No puede ser No, antes se hacía fatal Comparar Esto lo hacía por Pine No sé no sé cuánto Por Photoshop Sí, por Photoshop Con pinceles O sea Que antes no sabía hacer ni un trazo, vale O sea, esta miniatura no era mía Es así Pero ya veis Es... A justo Bueno Un montón de cosas O sea, un montón de cosas Pero que antes no sabía casi nada Eh... Eh... Y nada Pues las miniaturas Si comparamos las de, por ejemplo, hace tres meses Con las de ahora Pues hay un cambio enorme ¿Sabéis? Así que nada Vamos al último punto del día Si queréis decirme cualquier cosa O si es una pregunta en ASQPM Si queréis comunicar... Comunicaros o promocionar vuestro propio canal Ya sabéis Entrar en darwas.com Que es mi página web Y aquí podéis poner todo lo que os dé la gana Menos por qué Así que nada Pues esto es todo Este es un amigo Apuesto por ese optes de 5 La verdad Me sirve un montón Bueno, vamos a darle 5 puntos Y nada Pues si tenéis alguna duda Me la decís en comentarios O en ASQFM En ASQFM lo prefiero Porque así tengo más comentarios Y más respuestas hechas Nada Hasta la próxima